La región de los lagos cuenta con una serie de atractivos turísticos como el sector de Peuye y Petrohue, además del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales donde está ubicado el volcán Calbuco. Todo esto fue presentado a una serie de operadores turísticos de distintas latitudes, los que llegaron a participar en este seminario organizado por Chile Emprende. Parece que es un paso importante en la línea de ir fortaleciendo a los emprendedores y empresarios turísticos de la región. Hemos hecho varias cosas, hay varios organismos públicos apoyando el turismo. En tanto para el gobernador subrogante de la provincia de Yanquiwe, Miguel López, esto está dentro de la línea programática del gobierno, de dar apoyo constante a los emprendedores, como lo es el turístico, uno de los motores principales de la región de los lagos. El gobierno es importante justamente poder potenciar la capacidad de ideas innovadoras que tengan diferentes emprendedores y empresas de nuestra región. Al respecto, hoy día estamos justamente a través de la gobernación, a través de Corfo, participando de este seminario en donde estamos entregando información relevante respecto a algunos hitos de importancia que vamos a tener en nuestra región. Este seminario es una antesala a la Convención Nacional de Operadores Turísticos, ATA, que se desarrollará en noviembre próximo en la cuenca del lago Yanquiwe.